Bueno, Baristo, un gusto tenerte acá conmigo. Yo, como hincha de Peñarol, me gustaría hacerte unas cuantas preguntas. Me gustaría preguntarte si las divisiones juveniles son redituables y si se pueden mantener como están viniendo hasta ahora, que están viniendo de muy buena forma, están jugando muy bien Peñarol. Mira, Pepe, el agradecido soy yo. Me interesa muchísimo siempre hablar con los hinchas de ley como vos. Entonces, nuestro negocio tiene muchas puntas. Peñarol tiene muchas puntas. Necesitamos tener unas formativas extraordinarias, fuertes. Productos que se puedan vender a los más altos precios, que sean redituables para Peñarol, llegar a los cuadros que se están llegando. Pero también, ¿sabes, Pepe? Por un deber contigo y con todos, tenemos que disfrutar esos productos. Tenemos que tener esos jugadores de primera línea, esos jugadores que son brillantes, que están brillando en Europa, un poco más con nosotros. Mantenerlos un poco más. ¿Cómo se logra eso, Pepe? ¿Sabes qué? Sí. Invirtiendo, teniendo unas finanzas sólidas, pudiéndole pagar a esos juveniles un poco más, sostenarlos, disfrutarlos y después venderlos a gran valor. Eso se llama inteligencia deportiva. Bueno, nosotros tenemos que hacer de Peñarol una fábrica monstruosa de grandes jugadores, disfrutarlos de esa manera, fabricar nuestros triunfos y después comercializarlos para seguir sustentando. Bueno, Baristo, decime una cosa. ¿Cómo haces para que no se vayan? Es así que es la tarea más difícil, y más en el mercado chico como el nuestro. Pero se hace con gestión, con contratos inteligentes, manteniéndolas juveniles y respetándolas y aumentándoles los sueldos. Nosotros tenemos la capacidad de pagar grandes sueldos para el medio, pero muy pocas veces se las pagamos a los juveniles. Tenemos que hacer contratos que sean paulatinos por rendimiento, por capacidad y por desarrollo, en el cual su sueldo se vaya incrementando. De esa manera, cuando quieran llevárselos, van a tener que pagar grandes cláusulas de salida que nos va a venir de muy bien para la finanza de Peñarol. Por ese lado, ¿qué se quiere decir eso? Congestión, administración y tranquilidad, de que ese juvenil está en un cuadro serio. Muy inteligente tu propuesta. Muy bien. Ahora te preguntaría también, ¿apostarías a que el básquetbol volviera? Que es la gran pregunta de toda la hinchada de Peñarol. ¿Tenía un palacio tan hermoso como el que tenemos? Sin lugar a dudas, tenemos el mejor lugar. Que va a ser ampliado también. Por supuesto, hay un proyecto de la arena Welfi espectacular. Y sí, tenemos también una obligación con nuestro pasado. Hemos logrado todo con el básquetbol. Peñarol te obliga a ganar todo, Pepe. Sobre todo en el 81. En el 81 estábamos ahí, en el palacio de Peñarol colmado. Logramos cosas increíbles en el básquetbol. Sin lugar a duda, que el básquetbol es un debe que tenemos y hay que trabajarlo. Pero te voy a decir algo. No podemos sacrificar nuestras finanzas por el desarrollo del básquetbol. Acá hay que hacer otra directiva especial para el básquetbol. Otros responsables del básquetbol que tengan una finanza y una administración independiente. De esa manera, con seriedad, vamos a lograr un básquetbol que no solamente salga uno, dos, tres años. Sino que se mantenga. Que se logra tener un equipo estable con formativas de básquetbol. Sabes perfectamente que más del 60% de los chicos que juegan al básquetbol son de Peñarol. ¿Qué sueño tendrían? Ponérsela rayada. Se lo tenemos que proponer. Se lo tenemos que dar. Va a llevar un tiempo, pero como todo proceso hay que hacerlo con seriedad, con profesionalismo. Las cosas cambiaron. El corazón es importante, Pepe. Pero mucho más importante es tener una gestión seria. Y ese es el punto en el cual yo me tengo confianza. Evaristo, decime una cosa. Antes eras oposición. Y ahora vas con barrera al oficialismo. Que me parece muy bien. ¿Qué te llevó a cambiar de pensamiento, de idea? Mirá, Pepe, como primer tema. No somos oficialistas. No somos oposición. Te quiero corregir en esas dos cosas con el mayor de los respetos. ¿Sabés lo que somos? Somos hinchas de Peñarol. Socios. Venimos a darlo todo por Peñarol. Y por esa responsabilidad tenemos que estar primero priorizándolo. De esa manera, ¿sabés cómo se hace? Eligiendo qué es lo mejor para Peñarol. No lo que es mejor para uno o para otro. Sino lo mejor para Peñarol. Y en este caso, la 21 decidió con barrera. Es un abogado destacado. Es un tipo relacionado internacionalmente. Nos deja trabajar. Podemos trabajar. Y tenemos fe que vamos a ser un gobierno de primera línea. Era la mejor opción. Por disparate, era la mejor opción. Y la otra que, como decía Don Washington, va a reparar adentro. Y la barrera tiene esa característica. Es bravo que lo veas tirando piedras. A la 21, mucho menos. Nosotros no tiramos piedras. Nosotros si tenemos algún problema, vos sabés cuáles son los códigos. Los llamamos y los hablamos. Y si hay una discusión, que sea en el lugar de la discusión. Discusiones públicas. Pepe, estamos convencidos que los famosos, los famosos tienen que ser los colores de Peñarol. Esos que nos llevaron a Japón, que nos llevaron a España, que nos llevaron a todos los lugares de América. Esos que nos hicieron llorar, sentir lo más glorioso y por lo cual hoy sangramos por Peñarol. Ese es el punto que tenemos que trabajar en la fama. Esa es la responsabilidad nuestra. Que sean los famosos, los colores y los jugadores. Nosotros los directivos, nosotros estamos para trabajar, para dar el alma. Que eso ya nos unorgullece. Por supuesto que sí. Por algo Barrera, en sus comienzos, iba la hinchada de la Atera con nosotros. Estaba la hinchada de la Atera. Si conocerá del tema. Es uno más allá. Mirá, Pepe, compartí hinchada contigo. Barrera también iba. Éramos todos una cantidad de muchachos como los que hay ahora. Eso era cuando teníamos 20 años. 23, 24. Hoy ya nos bajamos del alambrado. Y el para avalancha. Hoy ya la avalancha cuando entrábamos. Todo eso es divertido y es un momento de la vida. Hoy soy un empresario, tengo responsabilidades. Y como tal, ¿en qué puedo ayudar más a Peñarol? ¿A cantar más fuerte? ¿A la avalancha? No. En gestionar, en las cosas que hago bien. Y eso es lo que vengo a proponerles. En la 21, con Barrera, pensamos hacer eso. Yo como hincha de Peñarol te digo que me siento satisfecho. Lleno totalmente por el estadio. Un estadio maravilloso. También me siento pleno por los jugadores que trajeron. Por la cantidad de jugadores extraordinarios como el Mota Gargano, como el Cebolla Rodríguez, como los dos argentinos. Y se puede traer alguna figura importante más y aparte mantener a estos jugadores en un futuro. Claro que sí, Pepe. Lo que pasa es que toda la directiva votó esto. Pero que se responsabiliza de esto hoy por hoy es lo que está en el gobierno. Los que tomaron el riesgo de tomar este presupuesto abultado, es lo del gobierno. Lo tomaron con una conciencia de que se puede gestionar. Y yo sé que la podemos gestionar. Yo me tengo fe en gestionarlo. Para tener estos grandes jugadores, vos lo primero que tenés que gestionar es un club que genere ingresos lo suficientes para contratar a los mejores. Hoy competimos contra los cuadros más grandes del mundo, con salarios enormes, que evidentemente, ¿cómo retenemos a los chicos? ¿Cómo contratamos grandes figuras? Peñarol en su historia contrataba grandes figuras. Todos estuvimos en la campaña para atraer al más grande de toda la historia. Entonces, esas mismas campañas son las que tenemos que tomar ahora. Esa misma responsabilidad es la que tenemos que tomar ahora. generar, gestionar y darle la confianza al hincha de que vamos a hacer un gran cuadro nuevamente, que vamos a ir por esos logros. Vos mencionabas lo del estadio. Lo del estadio para nosotros era un sueño. Era ese sueño de pisar nuestra tierra, nuestros colores. Hoy tenemos el mejor estadio que hay en el país. Y sabemos todos que hubo carboneros que lo negaban, dudaban. De esos, los dejamos de un costado. Hoy lo tenemos. Hoy nos sacamos la foto de los que dudaban y los que no dudaban. ¿Me crees algo, Pepe? Sí es posible tener este cuadro como lo tenemos ahora. ¿Es difícil? Sí es difícil. Consiste en una responsabilidad muy grande, tal cual. Pero esos jugadores van a venir si nosotros le damos la confianza y la seguridad de que están en un cuadro bien manejado y serio. Es por ahí que yo me tengo mucha fe y me tengo fuerza para hacerlo. Acá hay que lograr que Peñarol siempre tenga un cuadro como el que estamos viviendo ahora. Esos jugadores que vos nombraste son jugadores elite. Estamos despegados a lo que es el medio local. Como lo estuvimos antes, Pepe. Como tuvimos antes victorias continuas de grandes logros a nivel internacional. Que eso es lo que nos obliga al pasado. Esa es una obligación. Peñarol la puede gestionar. Peñarol la puede hacer. Y yo estoy para darles a mano. Evaristo, siento que la sexta Libertadores está por venir. Me dejás muy contento con todo lo que me aclarás y me contás. Y confío plenamente en esta lista 21. Gracias, Pepe. Gracias por esa confianza. El compromiso está y es de todos. Muchas gracias.